Hola Bueno, hola Estamos viendo Firmelo, firmelo Listo, para allá Oye, eres muy amable Papi, ya te hablemos, espérame acá, espérame acá Oye, eres muy amable Bueno, en ningún momento es interrumpir la labor de ustedes Simplemente, es defender derechos constitucionales Sí, sí, sí Ellos se van, no se va todavía ¡Bacano, bacano! ¡Bien, bien! ¡Vamos! Bueno, acá Un flash, aparecí yo Y bueno Salvamos una moto que no se la llevan El debido proceso no se puede violar No podemos quitarle los derechos constitucionales A la persona Él es una propiedad privada Se debe defender sí o sí siempre Bueno, acá vemos Vemos el trancón Te muestro el trancón ¡Vamos! 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 Listo Listo, al señor Se le evitó llevar su moto, su propiedad de trabajo, su herramienta de trabajo Él tiene derecho a trabajar como todos lo tenemos Y tiene derecho a defenderse ¿Listo? Listo Ahí